Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Un programa hoy el que tenemos que va a ser creo que muy especial, que os va a llamar la atención, que os va a motivar y que espero que toque vuestros corazones. El programa es una charla que vamos a compartir con Agustín Aranda. Agustín Aranda es un seglar casado con tres hijos y que un día me escribió un correo electrónico a consecuencia del programa en el cual María Justa Carpio Sierra nos había enviado un email que decía lo siguiente, este email de María Justa. Me llamo María Justa Carpio Sierra, soy seglar casada con cuatro hijos, nací el 6 de enero de 1948 en Fuenlabrada de los Montes, Badajoz, España. Llevo en el Opus Dei desde 1967, gracias a su fundador, aprendí de sus labios y de sus escritos la formación que hoy tengo y también de otras personas de la obra. Creo que nunca valore tanto lo que el fundador nos enseñó hasta estos momentos tan duros que se están viviendo en la iglesia, pues me siento capaz de discernir, con la ayuda de Dios, dónde está el bien y dónde está el mal. Por eso me uno con todas las consecuencias a lo que dice don Francesco de Erasmo, sacerdote, porque pienso exactamente lo mismo. Desde el principio sentí que Bergoglio no era el papa. Sus formas y maneras dejaban mucho que desear, pues nunca se vistió con la dignidad de un papa. No sólo eso, sino sus palabras, sus acciones y tantas herejías que ha dicho. En fin, hago la carta mía y cómo me gustaría que tantas personas que están titubeantes dieran un paso adelante, porque no entiendo que gente con muy buena formación esté así y no lo vea. Escribo este correo con total libertad y siendo yo únicamente la responsable de lo que digo. Le doy permiso para publicar mi carta. Gracias Arturo, veo todos tus vídeos, que Dios nos bendiga a todos. Un saludo, Justi. Muchas gracias Justi por aquello que nos enviaste con motivo de este correo. También recibí posteriormente, días después, un correo de nuestro invitado de hoy, al que le agradezco muchísimo su presencia, nuestro querido Agustín Aranda. Muy buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes Arturo. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Bueno, pues cuéntanos qué es lo que te motivó a escribirme y qué es lo que nos quieres compartir hoy. Sí, yo, bueno, quiero refrendar la posición de María Justa. Yo me vi interpelado cuando oí su testimonio y quiero hacer un alegato razonado de por qué estoy de acuerdo con ella, por qué creo que hace muy bien y por qué es necesario llegar a ese punto al que ha llegado ella. Por eso te escribí y te agradezco que me des la oportunidad de explicarme. Bueno, yo te agradezco a ti también mucho, pues tu valentía, porque hoy en día no es muy habitual que los laicos quieran dar la cara, sino que normalmente hay una gran apatía, una gran indiferencia religiosa, un pasotismo. Tú das la cara con tu nombre, con tu apellido. Aquí te lo agradezco mucho porque eso tiene mucho mérito. Te quiero hacer unas preguntas así al aire para compartir con todos. ¿Cómo se llega a ser crítico públicamente con el pontificado de Francisco? ¿Qué tiene que pasar? ¿Eso sucede así de repente o es acaso el resultado de un proceso? Bueno, no es fácil llegar a ser crítico públicamente con el pontificado de Francisco, como ha hecho María Justa. Y yo creo, en mi opinión, que eso no sucede de repente. Eso es el resultado de un proceso, de una maduración. Yo pienso que sí, que hay que resistir públicamente al pontificado de Francisco. ¿Por qué? Bueno, es un acto de justicia y de amor el hacerlo. No es fruto de un berrinche o de una posición contra nadie en particular. ¿Cómo se llega a ese punto de defender públicamente que no se está de acuerdo con este pontificado de Francisco? Bueno, pues se llega a través de un proceso que yo creo que tiene dos etapas. Dos etapas. Una primera etapa de formación, que es muy necesaria, y una segunda de oposición, que son las etapas por las que ha pasado María Justa, que es una persona muy bien formada y que ha decidido oponerse, dar un paso adelante. Bueno, yo, en primer lugar, quisiera recordar una frase de una de las cuatro doctoras de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, que viene muy a colación con lo que ha hecho María Justa. Decía esta santa doctora de la Iglesia, basta de silencio porque por haber callado el mundo está podrido. No es la única santa que nos ha dejado una frase de este estilo, San Pío X también. Bueno, y nos tiene que servir. Basta de silencio. A veces hay que hablar. No podemos ser perros mudos, pero hablar de forma razonada, con respeto, de forma constructiva. En fin, es como hay que hablar, ¿no? Porque venir aquí a hablar de cualquier manera, pues poco aporta. Yo creo que para llegar a esta conclusión y para manifestarla públicamente hay que ser un católico bien formado y libre de errores. Si no se está formado, mucha gente no se opone al pronotificado de Francisco, no porque esté de acuerdo, sino porque no está formada. Como no está formada, pues no sabe de qué discrepar. Esta condición es necesaria. Hay que estar formado. Pero hay muchas personas formadas que no se oponen. ¿Cómo es posible? Porque yo creo que lo que es incompatible a esta altura de pontificado es estar bien formado, tener recta intención y estar de acuerdo con el pontificado de Francisco. Es que a las dos a la vez no casan. ¿Cuál era la frase de Santa Catalina de Siena? Basta de silencio porque por haber callado el mundo está podrido. ¿Crees tú que estamos en esa situación? Si nos callamos contribuiremos a esa situación. Se trata de no callar y de denunciar. Al decir manifestar públicamente oposición al pontificado de Francisco no me refiero salir en internet porque, bueno, no todo el mundo tiene por qué hacerlo. Me refiero a hablar con aquellos que tiene cerca, las familias, los amigos. Yo, bueno, desde octubre adopté esta postura. Luego veremos cómo llegué yo a esa postura. Algunas personas que vean este vídeo no se van a extrañar de que yo diga lo que voy a decir. Bueno, como decía, si uno está bien formado y tiene recta intención, tiene que discrepar con este pontificado. Las pruebas son tan abundantísimas. No hace falta ser teólogo. Bueno, yo no soy teólogo, ni muchísimo menos. Yo tengo mi trabajo, mis estudios que no tienen nada que ver. Pero en los últimos años sí me he ido formando y buscando la verdad. Y el segundo paso, después de esta formación, es más difícil, que es que hay que anteponer el amor a la Iglesia al amor a uno mismo. Porque si no se antepone, tenemos que hacer en pequeña escala lo que hizo nuestro Señor. Nuestro Señor fue dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, de su Espíritu, cumplió la voluntad del Padre y dio testimonio. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Por encima de temores, de que nos digan que somos cismáticos, que bueno, que estamos enfangando la cancha un poco, que dirían los argentinos. No, no tenemos que estar por encima de eso. Y bueno, pues yo creo que una vez que se da el segundo paso, que es decir, ya estoy bien formado, esto no me cuadra en absoluto, voy a oponerme. Pero en el segundo paso, para oponerse, esto también creo que es muy importante, uno no tiene que oponerse de cualquier manera, sino siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo. Porque si te opones por lo que a ti te salga, o sin saber cómo vas a dar los pasos, puedes también hacer daño, o puedes desviar el tiro. Entonces, uno tiene en esa segunda fase que ponerse a disposición, ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, llevarlo a la oración, pedírselo al Señor, porque el Señor tiene un plan para todos. Y si uno se lo pide, al final, te lo da. Y luego tienes que decir sí. Tienes que decir sí. Una vez que el Señor te lo pide, ya te lo ha pedido. Tú has seguido todo ese proceso, ¿verdad? En tu historia personal. Sí, he procurado seguirlo, claro. He procurado. Yo hablo desde mi experiencia propia. Luego contaré un poco cuáles han sido esas fases. Vale. También quiero decir una cosa, ¿no? Un cristiano, todos los cristianos, por definición, aman a Cristo. Pero amar a Cristo no es amar a Cristo a secas. O sea, Cristo tiene todos sus aparejos, ¿no? Una unidad. Por ejemplo, nadie puede decir, amo a Cristo, pero no amo la voluntad del Padre. Pues no. Amo a Cristo, pero no amo a mi prójimo. Pues no. De mala manera puede amar a Cristo, ¿no? Si no amas al prójimo. Amo a Cristo, pero no amo a la Virgen. No. Y la cuarta, quizá haya más, ¿no? Pero la cuarta, quizá un poco más olvidada, es amo a Cristo, pero no amo a la Iglesia. Eso nada. Si amas a Cristo, tienes que amar a la Iglesia. Y en esta cuarta, amar a la Iglesia, que es el titular que yo le pondría a esta charla que vamos a mantener, demostrar el amor a la Iglesia. Con obras. A la Iglesia de Cristo. Porque el Señor, algún día, nos va a preguntar a todos, nos va a preguntar muchas cosas, ¿no? Una de ellas era, ¿tú qué has hecho por mi Iglesia? ¿Tú la has defendido? O no. O tú simplemente eras un espectador que no hacías nada, ¿no? Bueno, pues tenemos que salir, dar un paso al frente y defender a la Iglesia. Eso es amar a la Iglesia, básicamente. Defenderla de los ataques. ¿Qué pasa si resulta que está mezclado una falsa Iglesia con la verdadera Iglesia? Está todo entremezclado, como nos advirtió Monsignor Fulton Sheen hace 70 años. Es muy complicado, ¿no te parece? Sí, es complicado. Por eso la formación es fundamental. Si no hay una buena formación, por muy buena intención que uno tenga, pues como todo en la vida. Si uno va a la guerra, pero sin formación y sin preparación, pues va a fracasar. O sea, lo primero es formarse. Lo primero es formarse. Para que no te rastre esa falsa Iglesia, esa falsa doctrina. Sí, sí. Hace poco vi yo un artículo muy bueno que decía que el principal enemigo del cristiano hoy día es la falta de formación. Porque si hay buena formación, es muy difícil dejarse engañar, como en todos los órdenes de la vida. En una profesión, alguien que sabe mucho, pues es difícil que lo engañen. Para eso, para llegar a ese nivel, de formación, hay que echarle tiempo. Hoy día vivimos en una época en la que lo queremos todo de forma inmediata. Y, bueno, inmediato, inmediato no es, ¿no? Luego hay gente que va más rápido, gente que va menos rápido, pero hay que ponerse a ello. Es aquello que dice el profeta Oseas, ¿no? Que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, y creo que fue Benedicto XIV, creo, hace unos cientos años, quien hizo mucho hincapié en eso, en que muchísimas almas se pierden por la falta de formación. Falta de formación culpable, porque en esta época de las telecomunicaciones nadie puede alegar que no sabe. El santo cura de Ars también advertía mucho en sus sermones sobre esto, sobre el pecado por culpa de la ignorancia. Sí, claro. Yo, cuando he mostrado mi discrepancia pública con el pontificado de Francisco, he encontrado que la mayoría de la gente no me apoyaba, pero no porque estuviera en contra, sino porque no sabían ni de qué hablaba. Y entonces, ¿cana en la papolatría por esa falta de formación? Sí, sí, sí. Luego vamos, en un apartado importante son los errores que tenemos que evitar para tener una buena formación, porque con esos errores no se puede avanzar. Ok. La Iglesia, bueno, una vez que estamos decididos a amar a la Iglesia, tenemos que tener claro que la Iglesia no es el Papa, ya que este vídeo, pues vamos a hablar del pontificado de Francisco, como cabeza oficial de la Iglesia, pues la Iglesia es muy superior al Papa, porque es sobrenatural. La Iglesia es sobrenatural. Eso no lo tenemos que meter bien en la cabeza. La Iglesia está en otro plano. Por tanto, hemos de amarla, pase lo que pase. Pero el Papa, bueno, hay que, claro, en principio, por supuesto, que hay que amarlo y obedecerle, pero no sin condiciones, ni mucho menos, no. Bueno, hay ocho errores, yo he sacado ocho, bueno, quizá haya más, ¿no? Los teólogos sabrán que hay muchos más, quizá me haya dejado algunos, que tenemos que evitar a toda costa si queremos defender a la Iglesia. Porque como caigamos en estos errores, no los vamos a defender. Vamos a caer en lo que dicen muchos. Bueno, es que el Espíritu Santo sabe más, pero ¿tú quién eres? Siempre ha habido papas malos, sí. Bueno, ¿cuáles son esos errores? Primero, no me quiero extender mucho, el error de pensar que el Papa es infalible. No lo es. Solamente en dos más de fe, y siempre avalados por la tradición de la Iglesia. Segundo, el error de pensar que hay que adherirse en oración a las intenciones del Papa. Sí hay que adherirse, pero esas intenciones no pueden ser cualesquiera, están definidas. El error de pensar que opinar contra el Papa es ir contra la fe. No. Nuestro credo dice creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. En eso hay que creer, porque es el credo de nuestra fe. No dice creo en el Papa. El error de pensar que la Iglesia reside en el Vaticano. No, no es así. El Vaticano no tiene la potestad de expedir el carnet de católicos. El error de pensar que la Iglesia es de tal o cual Papa. No, la Iglesia no es de tal o cual Papa, por muy santo que sea. La Iglesia fue fundada por la segunda persona de la Santísima Trinidad y guiada y santificada por la tercera persona. Eso es innegociable. Entonces, la Iglesia no es de ningún Papa. Si se pierden estas premisas, pues ya no será la verdadera Iglesia. Será un sucedáneo, la falsa Iglesia. La Iglesia, como está en un plano sobrenatural, no puede descender a lo terreno. No puede, por ejemplo, dedicarse a hacer política. No. No puede fusionarse con el mundo. No. No puede caer en el falso ecumenismo de otras confesiones. No. No, porque es sobrenatural. Es de Dios. Eso no lo puede hacer la Iglesia nunca. Por tanto, el Papa tiene que seguir esa línea. Si se sabe de esa línea, ya está haciendo un flaco favor, está atacando a la Iglesia. Porque siempre hemos pensado que los enemigos de la Iglesia son de fuera. Es cierto, históricamente ha tenido muchísimos enemigos exteriores. Pero también hay enemigos interiores, internos. Y no me refiero solamente a esos curas que causan escándalos repugnantes. También son enemigos interiores. Pero me refiero a otro tipo de enemigos más sutiles, que requieren de una mayor formación para darte cuenta. Porque un escándalo, un mal cura, bueno, no hace falta tener mucha formación para aborrecerlo desde el primer momento. Y la Iglesia tiene que pensar que, como es la... Tenemos que pensar nosotros, mejor dicho, que como es la esposa mística de Cristo, pues le va a pasar lo mismo que al Señor. El Señor no pactó con el poder político, no pactó con el poder religioso, fue traicionado, fue abandonado, fue entregado, fue crucificado. Pues eso mismo, además está en el catecismo, le va a pasar a la Iglesia. Creo que son los puntos 675. El cardenal Sara dice que ya estamos en la pasión de la Iglesia. ¿Quieres que te lo lea? Sí, sí, por favor. Vale, el 675. Pues espérate un segundito y te lo leo. 677. Sí, la última prueba de la Iglesia, se llaman esos puntos, en el catecismo de Juan Pablo II. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. ¿Sigo? Bueno, si quieres se puede quedar aquí, porque está claro que la Iglesia tiene que pasar por su pasión. Ya está pasando, dice el cardenal Sara, que ya va por su Viernes Santo. Si va por su Viernes Santo, es que ya ha sido traicionada y entregada. Sí, la solución aparente de sus problemas es el pagar mediante el precio de la apostasía de la verdad. Y concluye, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Efectivamente. El anticristo, que dos mil años atrás, ya lo mencionó, lo llamaba hombre de iniquidad San Pablo, durante dos mil años muchísimos teólogos se han devanado los sesos, tratando de averiguar, bueno, a ciencia cierta solo Dios lo sabe, claro, qué es el anticristo. Pero si es verdad que estamos, como muchísimos entendidos, no es el tema de esta charla en escatología, al final de los tiempos, no confundir con el fin del mundo, pues por ahí debe andar rondando ya ese personaje, ¿no? Todavía no se ha manifestado, porque hay algo que lo retiene. Eso es de San Pablo II de Tesalonicenses. Bueno, entonces la Iglesia, pues claro, tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por esa pasión. No sé si queréis, Arturo, leer esta parte de Tesalonicenses. Sí, bueno, vale. Sigo con los tres errores que quedan luego, vale. Bueno, como quieras, leo segundo Tesalonicenses entonces. Sí, si quieres, sí. Dice, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse el mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan sólo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios, engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Pues sí, San Pablo resalta la palabra verdad, porque si no se acepta la verdad, pues se cae la mentira y ya sabemos quién es el padre de la mentira. Sí, fíjate cómo sigue el siguiente punto, el versículo 13. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, y la fe en la verdad. Para esto, para esto os ha llamado, por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, console vuestros coraciones y los afiance en toda obra y palabra buena. Efectivamente. Pues la verdad es a donde tenemos que llegar. Bueno, los tres siguientes errores que no tenemos que cometer si no queremos separarnos de la verdad y queremos defender a la Iglesia, pues son estos, ¿no? Está muy relacionado con la verdad. El error de pensar que la verdad es lo que diga el Papa. No. La verdad es atemporal, no es patrimonio del Papa y proviene de Dios. La verdad no va mutando, ¿no? No se pueden poner en un mismo plano. Ese es un error, ¿no? Que todos podemos cometer, pensar que están en el mismo plano cosas que no están en el mismo plano. Entonces, ¿qué es la verdad? No es la que diga el Papa. Bueno, el Papa debe de ser transmisor. El custodio de la fe, del depósito de la fe, a cada Papa le toca una época. Bueno, pues a uno le ha tocado la herejía riana, a otro las cruzadas, a otro les tocó la ruptura protestante, a otro la revolución francesa, a otro el liberalismo, a otro la revolución sexual del siglo XX. Claro, cada Papa tiene que lidiar con la realidad de su tiempo. Eso sí. Pero la verdad no se toca. Es como tratar de cambiar cualquier cosa mínima sobre los sacramentos. Los sacramentos los instituyó el Señor. No se puede cambiar nada. Ninguno de los siete. No, no se puede. Y ni lo más mínimo. Ni lo más mínimo. Porque si añades un pequeño error, ya estás contaminando todo. Dios es todo puro, todo verdad. A nadie se le ocurriría dar una pequeñísima cantidad de veneno en un plato con muy buenos ingredientes a su hijo. Porque ya no vale, aunque la gran mayoría sea saludable. Pero no podemos pactar con la verdad. Además, después de veinte siglos es que tenemos la ventaja de todo el magisterio, toda la tradición, todas las enseñanzas en esta época de la información. Ya no hay excusa. El séptimo error, pensar que le debemos obediencia al Papa. Sí, pero la obediencia es la verdad. Si no, no. El último error es pensar que… Tomar solamente el magisterio del Papa actual. El magisterio también hereda, recoge el de los papas anteriores, no solo el del Papa actual. Porque entonces, si se muere un Papa y ya se ha muerto, ya no vale su magisterio. Claro que no. Todo eso lo tenemos que conservar. Por esa regla de tres, si está muerto y ya no vale, pues no creeríamos en las enseñanzas de los santos. Porque nadie es santo en vida. Hay que esperar a que se muera para hacer que sea santo. Bueno, pues todos estos errores no podemos cometerlos. Porque como los cometamos, nos vamos a perder. No es fácil llegar al punto final de manifestar discrepancia con este pontificado. Hay que recorrer un camino y hay que echarle horas. Hay que echarle horas al final. Es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios, le dedicas tiempo. Y si no lo amas, pues se te va a la vida en cosas mundanas. Bueno, ya no digo en maldades, ¿no? Pero hay que echarle tiempo. Hay que ponerse a ello. Hay que tener un plan de formación. Hay que ser un poquito no encorsetado, pero sí disciplinado. Formación y oración, las dos cosas. Y oración, por supuesto. Y crecer en vida sacramental, en vida de oración. Sé que vivimos de esto. No puede ser que nos limitemos como muchas veces en nuestra vida hemos hecho, ¿no? Ir a misa el domingo, voy, ficho y ya está. Me confieso tarde, mal y nunca. No. Hay que estar siempre pedaleando y pensar que nunca vamos a ser perfectos y que nunca vamos a terminar. No crees, no crees, Agustín, que hay un momento en la vida en el cual una persona tiene que plantearse seriamente si tiene fe. Y si tiene fe, ojo, no es su fe, es la fe de la iglesia. Por tanto, tienes que conocer bien la fe de tu iglesia, la doctrina de Jesucristo y plantearte seriamente. Si yo tengo fe y la tengo y sé que, por ejemplo, Jesucristo está presente en el santísimo sacramento del altar, y creo las verdades fundamentales, creo que tengo que vivir y morir en gracia de Dios y quiero salvarme, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber un punto en el cual tú digas, vamos a ver, yo tengo fe, sí, pues me la tendré que tomar en serio, tendré que ser consecuente, ¿no te parece? Totalmente, totalmente. Ahí quienes más ventaja llevan son los sencillos, los humildes, los que son como niños. ¿Qué hace un niño? Un niño pues confía en su padre, obedece a su padre, aprende de su padre, no rebate a su padre, está cerca de su padre, bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que quizá el señor cuando dijo muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán los primeros, no se referiría quizá al momento temporal, ¿no? En el que uno se pone, sino que si eres el primero, muy bueno, ¿no? Teniendo muchísima formación, pues no te creas que eso solo te va a servir, ¿eh? Que tienes que hacerte un poco el último, el humilde, saber que te queda mucho y ese ha sido el secreto de los santos. Han sido grandes teólogos y gente muy sencilla. Bueno, sí. El soberbio, ya lo dice la Virgen en el Magnificat, el que se crea por encima, que lo sabe todo, que ya ha terminado, que está en posesión de la verdad. O el que se sienta cómodo, el cristiano no puede sentirse cómodo. No podemos ser cristianos de zapatillas en la butaca, ¿no? No. Sí. Lo que dice el señor en el evangelio, que no tenía dónde reclinar la cabeza, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y además quiero también decir una cosa. La formación lleva su tiempo y si alguien piensa, hombre, San Pablo es la excepción en ese aspecto, ¿no? De repente se cayó del caballo y como si le hubieran conectado un puerto USB en la cabeza, ¿no? Dios le metió todo. Qué suerte. Bueno, suerte sí, pero luego se tiró cerca de 50 años. Que, bueno, la lectura de hoy de la misa, cuando no estaba apedreado, estaba encarcelado, cuando no naufragaba, cuando no lo molían a palos y cuando no lo perseguían. Y al final le cortaron la cabeza. O sea, que comodidad nunca hay. Comodidad nunca hay. Hombre, se puede tener la sensación de estar en gracia, eso sí, ¿no? Tampoco tenemos que mortificarnos y pensar como los protestantes, que somos un desastre, una montaña de pecados. Eso no. Pero no nos podemos sentir cómodos. Entonces, en esta fase de formación, ahora sí te parece, pasamos a las dos fases, a las dos fases que hay que pasar para llegar a donde ha llegado María Justa, ¿no? La primera fase de formación tiene un inicio, bueno, pues en el que hay que ir tomando, bueno, leyendo las lecturas, cogiendo el catecismo, por supuesto. En esa primera fase puedes asociarte a un grupo de catequesis, a un grupo de oración, a una hermandad. ¿Hay gente que preferir por libre? Bueno, ahí no hay receta. Eso es como lo de tener director espiritual o no. Hay gente que lo tiene, y hay gente que no. Pero esa fase hay que echarla a andar. Hay que echarla a andar. Fase de formación, oración, vida sacramental. ¿Qué pasa? Que a medida que uno va avanzando en esa fase, se va dando cuenta de las cosas que chirrían muchísimo del pontificado de Francisco. Llevamos siete años ya. Entonces, eso no te vas a dar cuenta al primer día. No. Te vas a dar cuenta a medida que vas teniendo formación y vas leyendo, vas viendo lo que se publica, lo que se dice. Esto como es posible. Al principio uno piensa, bueno, será un error, habrán tenido un mal día, habrán tergiversado. Bueno, o será un papa bueno que es de izquierda. Bueno, que también decir que un papa de izquierda tiene WhatsApp. Es argentino y que la forma de hablar de los argentinos. Sí, claro, porque están acostumbrados a otros que han sido muy teólogos. Bueno, en fin, al principio uno lo disculpa un poco. Pero cuando ya no es el objeto de esta charla, uno se topa con la carta a Moris Leticia. O cuando dijo que por la vena de Cristo corre sangre pagana. O cuando dijo en diciembre del mes pasado, del año pasado, que los dogmas son tonteras, refiriéndose a la Virgen. Madre mía. Cuando hace un año firmó la declaración en Abu Dhabi, el sínodo amazónico idólatra de octubre, cuando erigió una estatua a Lutero, con el daño que ha hecho Lutero y la de almas que se han perdido, empezando por la suya. Y dice que es un hombre de evangelio. O dijo en la carta a Evangelii Gaudium, primero de su pontificado, que la alianza de Dios con el pueblo judío jamás ha sido revocada. Bueno, eso es una pequeña muestra. Uno dice, bueno, ¿esto cómo me lo como? ¿Qué hago? Entonces, uno tiene que seguir su formación. O sea, la formación hay que seguirla. Pero en ese punto, en el que ya chirría la cosa, no puede seguir la formación por los medios oficialistas vaticanos. Porque o van a defender los errores, los menos, o se van a callar, los más. Yo he encontrado más omisión que defensa. Pero bueno, eso tampoco es. Porque hay que buscar la verdad y hay que denunciar los errores. Está la corrección fraterna. O sea, yo no digo que un locutor coja el micrófono o un obispo y ponga a caer de un burro a Francisco. No. Tiene sus canales, pero hay que hacerlo. Y si de forma reiterada y continua estamos hablando únicamente de otras cosas, pero no tocamos eso... Bueno, se ha hecho también, se ha hecho. Se le han enviado cartas, dubias, correcciones filiales, etcétera, etcétera. Sí. El cardenal Zen la ha escrito también por ese acuerdo secreto con China, del cual ni siquiera lo ha podido leer. Y no contesta, nunca contesta. Entonces, pues... Sí. Eso lo quiero tocar al final. Porque eso de que no conteste es bastante serio. Bueno, una vez que uno, una persona llega a darse cuenta con esos medios de formación críticos... O sea, cuando llega a ese punto hay que ir a medios críticos, que también son católicos. Que el cardenal de católicos no lo da el Vaticano para los que son afines a su línea. Hay católicos muy buenos que están discrepando. Somos minoría, eso ya lo sabemos. Somos minoría, pero bueno. Uno tiene que ir en esa fase de formación complementando la catequesis normal, digamos, con ese contraste crítico, que además te da muchísima información, porque son gente muy preparada, gente que ama a la Iglesia y que también se expone a explicar eso. Yo no he encontrado a nadie. Además, rápidamente se cala. Si alguien lo que quiere es despotricar contra el Papa porque le tiene manía de su época argentina, pues no. Yo no quiero que me lo critiquen así arbitrariamente. Entonces, cuando uno entra ya en esa fase, ya llega un momento que dice... Pues sí, esto está claro. Bueno, aquí hay una divergencia cada vez mayor. O sea, diverge la verdad, la doctrina de este pontificado. Es que diverge totalmente. Bueno, decir diverge es decirlo con palabras suaves, porque lo que se está haciendo es peor todavía, ¿no? Entonces, uno cuando llega a esa fase, ¿qué hace? Bueno, primero, porque esa fase todo el que esté bien formado con buena rectitud va a llegar. Se llega seguro. Cuando llegas a esa fase, primero vamos a ver qué es lo que no se debe hacer. Adherirse al error. Decir, bueno, como es el Papa, pues venga. Ser silentes, callarse, no decir nada, mirar continuamente hacia otro lado, que es lo más frecuente que se hace. Yo he encontrado más lo segundo que lo primero. Bueno, menos todavía. Me voy de la Iglesia Católica, me voy a otra, ¿no? Pues no. A los protestantes o tal, no. O me hago ateo, menos todavía. Pensar que me gustaría que la realidad fuese otra. Es que la realidad es la que es. Claro que nos gustaría a todos. Es que esto no es plato de gusto para nadie. Es que parece que disfrutamos diciendo estas cosas, ¿no? Nos duele. A mí me duele. Porque lo del otro día, ¿no? La oración está de ayuno con todas las otras confesiones. Es que nos salimos de un disgusto y nos llevamos otro con este hombre. Bueno, o tampoco vale decir, bueno, voy a esperar al próximo Papa a ver si se endereza el rumbo de la Iglesia. No, primero porque ya toda la estructura vaticana está puesta por una continuidad. Y segundo, que es que no hay tiempo. Ya no me refiero a que este puede morir mañana, que eso también. Sino que cada vez el cúmulo de errores y de contaminación de la fe es mayor. Y cada vez queda menos tiempo. O de vida propia. O de aparición del anticristo. O de lo que sea. O de cuando Benedicto no esté. Entonces hay que irse planteando seriamente ya qué voy a hacer. O sea, porque alargarlo, alargarlo, que es lo que yo estoy viendo, es que al final, no. Te va a salpicar en la cara. Hay que tomar una postura o una decisión, ¿no? Una posicionarse con respecto a lo que está sucediendo. Claro. Pero en esa fase... Sí, sí, Arturo, perdón. Dime, dime. No, perdona. Porque sí. Porque digamos que también hay muchos sacerdotes que, bueno, que prefieren decir, bueno, no pasa nada. Esa frase que se suele decir siempre, las puertas del infierno no prevalecerán. Esto ha pasado en otras etapas históricas de la Iglesia. Y, bueno, ya ha pasado todo. No, pero eso no vale. Eso es echar el balón fuera y no querer ver. Claro que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero esas frases sacadas fuera de contexto no significa, bueno, por esa regla de tres, San Pedro que hubiera hecho lo que hubiera querido, ¿no? Porque ya tenía la garantía del Señor. Pues no. En esa fase de oposición, una vez que uno pasa a la fase de formación, primero formación normal y luego formación crítica, ahora viene la segunda, que es oposición. Hay que oponerse, como ha hecho nuestra suscriptora. Hay que oponerse, hay que resistir, hay que manifestarse, pero siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque si no te puedes equivocar o puedes hacer daño a terceros o puedes hablar a destiempo. Entonces, hay que ponerse siempre en manos del Espíritu Santo y dejar que Él te diga cada persona por donde va. Es verdad que los laicos lo tenemos más fácil, quizás, que los sacerdotes, porque están incardinados en una obediencia. Pero todo el mundo puede recurrir a la corrección fraterna, hablar de forma constructiva. Y cada uno buscará su camino, pero siempre bajo las inspiraciones del Espíritu Santo. Puede ser resolver el problema cuando puedas resolverlo, puede ser irte de un grupo en el que ya no puedes estar, o puede ser unirte a otro grupo, tomar la decisión de no adherirte a las directrices de este pontificado. Yo, por ejemplo, hago ayuno cuando toca, pero el ayuno del otro día al día 14 no lo hice. Voy a hacer yo un ayuno. No. Entonces, no hay que tener miedo a que te llamen cismático. Eso no es ser cismático, al revés. Ser cismático es adherirse a la herejía y no hacer nada. Eso es ser cismático. Eso es lo que dijo el cardenal Zen, que la iglesia de Francisco se había unido a la iglesia cismática del Partido Comunista Chino. Pues sí. Sí, sí, es que el Apocalipsis 17.1.2 tiene toda la pinta de la gran prostituta. Porque eso de mezclarse, por no usar otra palabra, fornicar el Evangelio. Entonces, un católico que ya ha pasado esa etapa de formación, que se ha formado lo suficiente, que sabe discernir entre el bien y el mal, entre la sana doctrina y la falsa doctrina, entre lo que respeta el depósito sagrado de la fe y el que no lo respeta. Y entonces dice, soy crítico porque estoy formado, no quiero que me den gato por liebre, quiero enfrentarlo, me entero de las cosas que pasan de la actualidad de la iglesia, porque me llegan por fuentes de todo tipo, no solamente las oficiales del Vaticano, sino diferentes fuentes. Y conozco la realidad objetiva de lo que está pasando, quiero enfrentar esta situación, quiero posicionarme. ¿Puede ese católico comprometerse con un movimiento católico de la iglesia, el que sea, que acepta críticamente, como si no pasara nada, todo esto que está pasando? No, no, yo creo que no, porque eso sería tibieza, eso, si das el paso lo das, lo que no puede ser es, hombre, el que ya esté dentro, a ver si desde dentro trata de arreglarlo, no hace falta que se marche, dando un portazo, ¿no? Pero el que no está en ningún movimiento como yo, que nunca ha estado en ninguno, yo no me voy a adherir a un movimiento que considere como verdadero vicario de Cristo a Francisco, porque bueno, a mí no lo es. Entonces, pues no, no debe. Que eso es demostrar amor a la iglesia, eso no es ser cismático, ni mucho menos, ni mucho menos. Eso es defender a la iglesia, que es la idea principal, amar a la iglesia. O sea, quien no ama a la iglesia, que no diga que ama a Cristo, y hay que mojarse. Tú, entonces, puedes contarnos muy brevemente, tú, cómo has vivido ese proceso en tus propias carnes. Sí, bueno, a mí me gustaría, antes de terminar, de contar brevemente mi proceso, cuál fue. Yo, después de todo esto, yo llego a dos conclusiones sobre este pontificado. La primera conclusión es que es muy extensa la colección de errores doctrinales de este pontificado, cuya consecuencia es el vaciamiento y la contaminación del depósito de la fe. Eso es una colección de errores, la que hay ahí, muchos sin responder. Y el segundo es que dice, bueno, vamos a sacar ahora la cabeza de la iglesia, el papa, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues vamos a ver que él le dijo que le encargó al señor a Pedro, ¿no? Nada más fiable que tirar de los evangelios, ¿no? Bueno, pues el papa lo que tiene que hacer es custodiar el depósito de la fe, transmitirlo, confirmar a los hermanos en la fe. O sea, eso de no responder dudas, bueno, eso es que no se puede aceptar. Y lo que tiene que hacer también es apacentar al rebaño. Es decir, lo contrario de lo que está sucediendo, división, confusión, unos se pierden, se entrega al rebaño como la iglesia china, que tú decías, a los lobos de allí. Eso no lo puede hacer Pedro. Y liderar una agenda que es diabólica como la 2030, ¿eso cómo se puede admitir eso? Eso es intolerable. Eso es intolerable, eso es intolerable. Luego, además, que no es el motivo ni mucho menos de esta charla, pero tengo que por lo menos reseñarlo. Hay estudios canónicos bastante completos, han salido recientemente, bueno, que prueban que tanto la renuncia de Benedicto como la elección de Francisco han sido canónicamente inválidas. Estudios muy serios. No es una opinión, porque una opinión no vale. Y en segundo lugar, pues hay santos que han profetizado sobre esto. San Francisco de Asís, Santa Brígida de Suecia o la Beata Ana Catalina Emmerich. No vamos a entrar a decir su mensaje, ¿no? Pero claro, es que todo va cazando. Entonces, esa parte profética, esa parte escatológica de la Iglesia nunca ha gustado. Es como el discurso escatológico de Mateo. No gusta eso que decía el Señor. Ni el infierno tampoco gusta, ni hablar de pecado, ni de condenación. Ahora todo el mundo se salva porque todo el mundo es bueno. Eso es lo que gusta oír, pero no podemos obviar que también existen esas realidades. Tanto canónicas como históricas de estos santos que he nombrado, ¿no? El futuro yo lo veo a corto plazo mal porque cuando yo no creo que se enderece el rumbo, después de siete años ya está claro que esto es una línea la que hay y además ya muchísimos cardenarios, obispos, son de esa línea. Yo veo que el futuro es resistir una Iglesia pequeña como la época de San Atanasio, sabiendo que nosotros tenemos la fe y ellos tienen los templos y ese es el futuro. Fíjate, Agustín, que Monseñor Schneider escribió una carta en la cual venía a decir que el Papa era Francisco y daba sus razones de por qué Benedicto no era Papa. Y al final su única conclusión, su penosa y triste conclusión era que no podíamos hacer nada, simplemente eso, resistir pero nada más y rezar para que Dios cambiara directamente, actuara directamente y cambiara el curso de la situación porque es que no podían hacer nada. Entonces, yo tampoco puedo entender que los obispos y cardenales y la Iglesia no podamos hacer nada, simplemente rezar y ya está. Y ser testigos pasivos de esta destrucción y de esta traición y de esta burla a Jesucristo, porque estamos viendo una burla a Jesucristo, que en el documento de Abu Dhabi no se nombre a Jesucristo y todas las cosas que estamos viendo es una burla constante y no podemos hacer nada, según Schneider. Perdona, les bloquea el hecho de que como lo consideran Papa es intocable, nada, no se puede hacer nada. Pues tendrán todavía, no han llegado al punto de oponerse. Se tienen que oponer, hay que oponerse. No se puede ser tibio, o sí o no, sí, sí, no, no. Cuando uno sigue las inspiraciones del Espíritu Santo, eso es lo que hay que hacer, obedecer al Espíritu Santo. Bueno, ya ves lo que pasó con el cardenal Sarah. Hablábamos de Schneider, pero el cardenal Sarah, otro que parece que es bueno y sin embargo... Ha regulado. Ha regulado, firma el documento ese contra el nuevo orden mundial y todas estas cosas, pero después se echa para atrás, dice que no, que mejor no firmarlo. ¿Esto qué es? Claro, pero eso es aplazar la decisión. Si es que al final, a ver, si no le resulta suficiente con todo el paquete este que he dicho yo antes, del amor y la noticia, la declaración de Abu Dhabi, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué vamos a tener que llegar? ¿A que a lo más sagrado, que no quiero ni nombrarlo, pero a la Eucaristía? O sea, ¿a que la adulteren, la supriman, la protestanticen? O sea, ¿a ese punto vamos a llegar? Hombre, pues yo antes de que llegue a ese punto ya me bajo de la barca esa. ¿No? Conmigo que no cuente. De la canoa, de la canoa. Claro, conmigo que no cuente. Cuando el Espíritu Santo pide algo, hay que decir sí, porque lo está pidiendo. Es como un personaje evangélico que viene al pelo. El joven rico. Bueno, ya quisiéramos mucho, en alguna fase o en muchas fases de nuestra vida, haber estado a la altura del joven rico, que cumplía todo. Pero cuando el Señor le pidió algo, ya dijo que no. Pero si te lo está pidiendo, es que me cuesta trabajo, que da igual, que no, que me van a decir cismático, que me voy a meter en problemas. Pues hay que hacerlo, hay que hacerlo como María. María es el ejemplo. Decía que sí, pues sí. Agustín, estamos en definitiva, ¿tú crees que estamos en Segunda Tesalonicenses, en la gran apostasía bíblica predicha por San Pablo, momento histórico único en la historia de la Iglesia y de la humanidad? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que tiene, Benedicto XVI puede ser ese obstáculo, que está demorando, está demorando lo que tiene que pasar. Pero todo será para la gloria de Dios. Dios es el Señor de la historia. No hay que tener miedo. O sea, que lo dice Él. Que no tengamos miedo. Nos lo dice mucho. Pues eso, hay que hacerle caso. Que muchas veces pensamos demasiado. Que somos muy concertados. Como decía Santa Teresa. Que no, no hay que pensar. A veces no hay que pensar tanto. Hay que, como la Virgen María, humildad, obediencia y aquí estoy. Hágase. Lo dijo Benedicto también cuando hablaba sobre España, que el diablo quería destruir España. Decía que hacía falta mucha oración, capacidad de sufrimiento, humildad. Y confiar en que Dios no permitiría que destruyera España. Y bueno, con la Iglesia, pues lo mismo, claro. Pues lo mismo. Sí, no hay que rezar. Porque, verdad, yo rezo todos los días por el pontificado del Papa Francisco y por sus colaboradores, su entorno. Rezo, de verdad, porque hay un mandato angélico. Rezo por su conversión, para que se den cuenta, para que se minimice los daños. Bueno, aunque lo que tenga que pasar, va a pasar. Pero a ver si podemos hacer algo, ¿no? Que haya gente que, bueno, que cambie de idea, que recapacite. En fin, que busque la verdad de forma desprendida, ¿no? Sin miedo, ¿no? Yo es que ya estoy aquí, llevo muchos años. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si no, no vamos a avanzar. Es que si no, no se avanza. Pero me dices ahora que pides por el Papa Francisco, pero me has dicho que no consideras que sea Papa, ¿no? No, bueno, no. Para mí es obispo de Roma. Para mí el Papa Benedicto XVI, que es el vicario de Cristo, el Papa, el oficial, es Francisco. Yo pido por Francisco y por su entorno, claro que sí. Todos los días, un padre nuestro, muy... En fin, procurando de verdad decir, Señor, que todavía es posible que, bueno, que recapacite, que se enmiende... Que no aumente el daño. O sea, yo no le deseo... Yo no le deseo que... Que nada malo, ¿eh? A ver si se muere ya, como he oído. No, no, por favor, claro que no. O sea, yo no puedo desear, porque si estoy deseando algo mal a alguien, menudo cristiano soy yo. Pero... Es que todo cuadra. Todo parece que va cuadrando. Hombre, esto de que haya dos papas, muy normal no es, desde luego. Entonces, bueno, pues son años muy difíciles los que vienen. Que cuando Benedicto no esté, yo creo que se va a desencadenar todo. Va a ir muy rápido todo. Cuando Benedicto no esté. Yo creo que vamos a ser una iglesia pequeña, como el propio Benedicto dijo. Va a ser difícil. Esto ha sido como un aperitivo. Esto de... Un mal aperitivo. El cierre de la iglesia va a ser difícil el acceso a la Eucaristía. Dios quiera que no toquen la fórmula de consagración, porque como eso pase, hasta ahí podíamos llegar ya. O sea, yo creo que Dios Padre mandó a su hijo, vio como lo mataban, como muchos no creían en él, pero durante dos mil años se ha estado celebrando el sacrificio perpetuo. Y eso tiene retenida la santa ira de Dios. Pero como eso se toque, yo humildemente me permito decir, que Dios Padre va a decir, hasta aquí hemos llegado. Y esperemos que no pase, porque como eso pase, va a ser... Eso ya va a tener una pinta apocalíptica ya, ¿no? Entonces, tu conclusión final, resumidamente, para que terminemos ya, si te parece... Sí, hay que formarse, hay que formarse. Sí. Hay que formarse, pero en lo tocante al pontificado de Francisco, nunca desde fuentes oficiales. ¿Eh? Conferencia Episcopal, bueno, pues el Vaticano, medios oficiales... No, porque es que no van a aclarar nada, no van a oponerse. Entonces, yo para eso me voy a los críticos, ¿no? Y luego, pues bueno, mi caso personal, yo he pasado por esta fase. Una fase de formación, primero. Empecé por situarla, ¿no? En el año 2011. Hasta ese momento ya era un católico, pues muy tibio. Iba a misa todos los domingos, pero nada, muy poca cosa. O sea, muy poca vida de oración, vida sacramental, muy fría. Entonces, tuve una serie de años, bueno, hasta 2016, más o menos. Claro, a medida que yo me iba formando y a medida que el pontificado de Francisco iba avanzando, pues ya me daba cuenta de las cosas, ¿no? Porque al principio no... Antes de 2013, además, no había todavía llegado Francisco. ¿Yo qué hacía? Bueno, pues en esta primera fase hacía una lectura diaria del Evangelio. Oía la linterna de la iglesia, de la COPE. Comencé a ir a los medios de formación que ofrecían en los colegios de mi hijo, según el carisma de Lopuddei, muy buenos, con gente muy sencilla, muy fieles a su fundador. Yo solamente puedo hablar bien de Lopuddei. Digo Lopuddei porque María Justa es de Lopuddei. Bueno, pero llegó un momento que yo he seguido con esa formación ocho años, ¿no? De 2011 a 2019. Pero de 2016 a 2019, además, yo me he formado ya con los críticos. ¿Aquí qué está pasando? O sea, yo para mí lo de amor y Leticia, esto ya me dejó a mí noqueado. O sea, esto de que tres sacramentos se pisoteen y no se respondan las dubias, yo ya es que más gordo que eso, no sé qué hay. Y bueno, pues así llegué hasta julio del año pasado, que el julio del 19, que dije, bueno, señor, ¿yo ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque esto, yo no sé qué hacer. Y pasé a la segunda fase, dije, no, pues, a ver, que el Espíritu Santo me guíe. Bien, en mi caso en concreto, en agosto, pues, mi párroco, un párroco muy bueno, muy tradicional, nunca da la comunión en la mano, me puse yo a buscar por qué no se debe recibir al Señor en la mano, y di con el Padre Justo Lofeudo, este apóstol de la adoración eucarística perpetua, y yo creo que el Espíritu Santo me llevó a la adoración eucarística. Comencé a ser adorador, y en agosto, bueno, además, a mí en mi caso en concreto, en julio, las dos personas del Opus Dei que yo más trataba, amigos míos, se trasladaron, con lo cual, pues, no sabía yo si iba a seguir yendo a esos medios formativos, que son muy buenos, yo nunca dije, pues, ya no vengo, porque como no se critica nada del Papa, oye, no, no, hay que seguir, pero también formándose con los críticos. Entonces yo, en la adoración eucarística perpetua, pues, se dio una circunstancia que en mi caso, digo, esto no puede ser casual. El 4 de octubre, viernes, yo terminé mi consagración al Sagrado Corazón de Jesús, porque se celebró el centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús del año 2019. Comulgué por noveno mes consecutivo, el primer viernes de mes, el 4 de octubre. Bueno, pues yo me fui eufórico en el turno de noche de la adoración y ese día, 4 de octubre, se habían producido los hechos idólatras en los jardines del Vaticano. Y yo me encontré allí, delante del Señor, adorando al Señor a alta hora de la madrugada y digo, bueno, yo estoy eufórico, he comulgado hoy, noveno primer viernes de mes, yo, Señor, ya sé que no me voy al infierno, no por mí, sino porque tú lo has dicho, porque yo esto me lo he tomado muy en serio. Otra cosa, ¿será que esté en el purgatorio hasta el fin de los tiempos? Espero que no. Y entonces digo, y en paralelo hoy, hemos tenido que ver unos ídolos, la Pachamama, el enano ese con el símbolo fálico, dos mujeres embarazadas, una frente a otra, que decían que era, que Dios me perdone, la Virgen María y su prima, estos estamos locos. En un sínodo que además se sabía que se iba a hablar de del celibato, que si se abolía. Ahora, dos mil años después, vamos a descubrir que nuestro Señor fue célibe, que era varón y no se casó, o ahora los curas tienen que ser mujeres o se pueden casar. Hizo una locura. Y entonces yo dije, pues, fue como que el Señor me dijo, tú has terminado la conservación al Sagrado Corazón de Jesús, pero esto es un inicio. O sea, esto no es un premio, fin. Y yo desde ese día, desde octubre, yo dije, Señor, yo no puedo callarme. Yo tengo, bueno, ¿qué hice? Pues nada, dar testimonio. Yo desde 2016 a octubre de 2019, durante más de tres años, públicamente no dije nada contra Francisco. Nada. Hombre, me extrañaba las cosas que oía, pero no me pronuncié. Pero a partir de octubre de 2019 ya sí. Ya mis amigos... Vamos a ver, te lo voy a decir muy claro. ¿Tú consideras que Francisco es enemigo de Dios y enemigo de la Iglesia, sí o no? Sí o no. Si tuviera que elegir una de las dos, diría sí. Hombre, el grado de enemistazo, Dios lo sabe, que es el que son de a los corazones. Dentro del corazón de todo hombre puede haber algo bueno. ¿Entra en el perfil del destructor de la profecía de San Francisco, sí o no? Sí. Sí, entra en el perfil del que prepara la venida del hombre de perdición. Entra en el perfil. O... Me gustaría equivocarme, pero entra en el perfil. Y, por tanto, ¿qué consejo puedes dar tú, por decirle alguna palabra consejo, o qué palabras tendrías tú para los sacerdotes y para los católicos que están en una situación parecida a la que tú estabas? Bueno, pues que los sacerdotes que son gente muy formada, pues ya esa fase la han pasado, que antepongan el amor a Cristo y el amor a la Iglesia. Se han hecho sacerdotes, que solo se vive una vez. O sea, que no desperdicien su sacerdocio. Que da igual si te critican, si te marginan, si te matan. Yo he tenido que tomar algunas decisiones un poco contra natura. Cuando me puse en manos del Espíritu Santo, fui a la adoración y dije, madre mía, me voy a estrellar, vengo a las tantas de la madrugada, he estado a una cierta distancia de mi casa. Pues no, el Señor no va a dejar que me estrelle. O sea, no hay que tener miedo porque si empiezas, es que, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hablar? Pues este mismo vídeo, ¿cómo voy a hacer un vídeo? Pues haciéndolo. ¿Cómo voy a decir a los amigos que yo creo que Benedicto es el vicario de Cristo y que está ofreciéndose martirialmente en oración, en abandono, en soledad? Pues hay que decirlo, se dice, y no se adhiere uno a ayunos, con otras confesiones, ni a otro tipo de barbaridades. Y a falsos dioses, pues no. A falsos dioses, sí. Sí, Benedicto ha vuelto a decir que él ha retenido el ministerio de la oración y del sufrimiento y como en bunu sabemos que no se puede bifurcar ni dividir, separar, él está diciendo constantemente que él sigue siendo el papa. El que lo quiera entender que lo entienda y el que no, que lo entienda. Hombre, que el mayor teólogo de la iglesia siga vistiendo de blanco, viviendo en el Vaticano con el anillo. Luego hay quien dice, no, pero el anillo es que está rayado. No, pero viste de blanco, pero de otra manera. Sí. No lo sé. Eso no es casual, claro que no es casual. Bueno, lo que tú has dicho al principio y hemos comentado en muchas ocasiones, sí o sí, nos vamos todos a tener que retratar, dejar la decisión para más tarde, pues no parece que sea la solución. Es peor, es peor. Hay que hacer como la Virgen, decir sí, la Virgen, a Egipto, se fue a Egipto, la cruz, pues ya está, iba diciendo sí en oración, con humildad, señor, pues si tú me llamas por aquí, pues quién soy yo para rebatirte y en el Antiguo Testamento hay muchísimos casos también, ¿no? A María Justa, ¿qué le dirías tú a María Justa? Bueno, en primer lugar que muchísimas gracias porque ha sido valiente, porque ha hecho lo que tenía que hacer, un acto de justicia y de verdad y bueno, que siga, por supuesto, perteneciendo a la Opus Dei, si la cosa llega a un extremo que no se puede aguantar, por ejemplo, que ahora toquen lo más sagrado que es la Eucaristía y los Budes, digo los Budes pero como puedo decir cualquiera, acepten, pues yo de ahí ya, si llega a ese punto hay que salir de ahí, claro, pero hay que resistir de forma pacífica, ¿qué es resistir? Pues no diciendo que los errores, denunciándolos, no adhiriéndose a nuevas iniciativas de ayuno ni nada parecido, hombre, no, en fin, pues todo eso es resistir. Yo hace dos años ya dije públicamente que este señor tenía que renunciar a la diabólica agenda 2030, renunciar a ella y denunciarla, renunciar y denunciarla, no solo no renuncia ni la denuncia, por supuesto, sino que todo lo contrario, que la apoya y con entusiasmo la lidera y entonces, claro, eso es insostenible. Es que Francisco hace política, hace política y un papá no puede hacer política, es que no. Pero además, ¿política contra la Iglesia? Porque es anticristiano, porque eso es entregarse a los poderes de este mundo que son anticristianos, es que es una cosa de locos. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Luego me dicen, a mí algunas veces me han dicho, pero mira, el Papa dice que hay que rezar el Rosario. Claro, no va a levantarse un buen día decir, pues la Virgen María tuvo tres maridos, claro, solo faltaba, pero te va metiendo verdad con mentira, va intercalando, eso no vale, no vale, no vale. Así, con la verdad no se negocia, no se recorta. Pero así los que se quieren autoengañar en que es católico, pero definitivamente está demostrando que no es católico, no es católico. ¿Un comunista puede ser Papa, te pregunto? No. ¿Este señor es comunista? Pues parece que sí, parece que es comunista revolucionario, porque lo ha dicho de muchas maneras, en fin. Sí, hombre, cuando le entregaron la cruz de lado hacia el martillo, sí, sí, la teología de la liberación, él va de la mano de Leonardo Boff, es íntimo desde hace 50 años de Leonardo Boff, él apoya la teología de la liberación claramente, etcétera, etcétera, en fin, son muchas cosas, yo te agradezco mucho que les has dado la cara, ojalá muchos otros laicos como tú se animen a amar la verdad más que su propia vida, a amar la iglesia más que su propia vida, a formarse bien y a públicamente a decir lo que piensan sin miedo, sin miedo, con naturalidad, con sencillez, con humildad, bueno, y nada más, ¿no? Y que, en fin, que Dios tenga mucha misericordia de nosotros porque estamos en una situación bien complicada. Pues sí, a resistir, yo no se me podía pasar decir que desde 2016 no es casual que la presencia de la Virgen en mi vida empezó a crecer muchísimo, empecé a rezar el rosario, es verdad que, bueno, ha habido algún tropezón en esos años, claro, pero María es fundamental, son las dos columnas de San Juan Bosco, Eucaristía y María, es la protagonista de los últimos tiempos, todo lo poquito que apareció al principio, lo justo para la anunciación, nacimiento y poco más, ahora no, lleva 200 años apareciéndose, es la corredentora, estoy convencidísimo de que es la corredentora y es la que va a salvar al remanente, sin María es que se va a hacer todo imposible, creo yo, hay que rezarle a la Virgen del Rosario todos los días, hay que ser obediente, aunque tengo sueño, me da igual, yo alguna vez me he quedado medio dormido, pero no me importa, hay que rezarlo. ¿Y por qué Francisco tiene tanta tirria a María? ¿Por qué? ¿Por qué tiene la desprecia tanto? ¿Por qué es así? Pues... porque son de bandos diferentes. ¿Por qué no se arrodilla ante Jesús Eucaristía? Pues nada, bueno, sí, porque no está en el bando adecuado, es que claro, es que al final todo el mundo se va a tener que retratar, ¿no? Hay que retratarse, hay que retratarse, hay que dejar de defender lo indefendible, esto es insostenible, es insostenible, como dice Michael Stinberg, el doctor en filosofía, en su estudio Es la hora, dice que estamos ante un gran engaño y que mientras no afrontemos la verdad y pues esto no tiene solución, hay que afrontar la verdad y la verdad no es pues justificar lo injustificable. No, 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 eso es pactar con la verdad, eso es pecado de omisión, es que eso es decir, no, yo no he sido, pero bueno, yo no he sido y con el buen samaritano fue el único, los demás tampoco habían sido, es que no, el pecado de omisión es flagrante, mirar para otro lado y el pecado contra el Espíritu Santo también, podemos estar sí, bueno, es que el pecado contra el Espíritu Santo, la presunción, en fin, la envidia, la negación de la verdad, llamar a lo negro blanco, a lo blanco negro, la impenitencia, la obstinación, todo eso, ese tipo de pecado, eso sí que es una barrera, o sea, eso, vamos, eso que no, no hay posibilidad, porque eso es como, yo le explico, le explicaba a mis niños, es como si tú, cruzas a la otra orilla, sabiendo, que es la orilla mala, y cruzas voluntariamente, pero es que además rompes el puente, porque no quieres volver, pues ya me dirás. ¿Cómo se puede entender ahora, ya para terminar, si te parece Agustín, cómo se puede entender, que ahora que en este vídeo, puede haber, algunas personas, que empiecen a vomitar, insultos, malas formas, tú eres esto, tú eres lo otro, ¿cómo se puede entender eso? Bueno, yo lo disculpo, lo disculpo, y bueno, si hicieran eso, pues nada, señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen, por falta de formación, yo, bueno, pues creo que es falta de formación, que piensen, que la iglesia, no es de tal o cual, papa, que no, lo que hemos dicho al principio, la iglesia es la esposa mística de Cristo, hay que defenderla, atacar al papa, no es atacar a la iglesia, en este caso, al revés, atacar, bueno, no me gusta decir atacar al papa, pero ponerse en contra, del pontificado, de Francisco, es defender a la iglesia, claro, igual que en la época de otros papas, pues iba todo en la misma línea, ojalá, coincidieran, pero es que no coinciden. En fin, yo para mí, queda muy claro el tema de que lidera una antiiglesia dentro de la iglesia, lo que ya denunció Monseñor Fulton Sheen, y eso para mí, es lo que hace que entienda lo que está pasando, yo, de cualquier otra manera, para mí, los que lo consideran papa, y se sienten bloqueados, porque es el papa, porque es el papa, porque es el papa, se encuentran ante un muro que no saben cómo superar. Es que está profetizado, que a muchos van a caer en el engaño, pero cae el que quiere, porque el que es sencillo, humilde, lo lleva a la oración, y antepone el amor a la iglesia, y al amor al Señor, a la verdad, a sí mismo, porque rezamos al Padre Nuestro miles de veces, hágase tu voluntad, y de verdad lo hacemos. Claro, pero si tú trabajas como sacerdote, tienes un sueldo de la iglesia, o trabajas en un colegio católico, o trabajas en un medio de comunicación católico, y tu sueldo depende de que tú tengas que callar, ahí entonces viene el problema para mucha gente. Sí, yo lo puedo entender, claro, lo puedo entender, pero bueno, que lo lleven a la oración, que seguro, que van a encontrar el camino que Dios tiene para ellos, seguro, es que aquí no hay una receta mágica, tienes que irte a una oración, tienes que, no sé, leerte este libro, no, hay que llevarlo a la oración, y ser dócil, ser dócil a la inspiración del Espíritu Santo, no tener miedo, no tener miedo, como la Virgen María, el Señor lo pide, hay que hacerlo, eso es lo que yo le diría a todos los sacerdotes laicos. Al final, la Virgen, durante muchos años lo ha advertido, los que tratan de vivir este periodo histórico, al margen de las revelaciones marianas, que es la reina de los profetas, pues claro, tampoco lo entienden, ni tampoco les supera la situación, yo creo que la clave, la clave es vivir la consagración al inmaculado corazón de María, y que ella, de verdaderamente entregarse a ella, y que ella, pues te ponga donde te tenga que poner, y nada más. Totalmente, sí, 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 sin duda, sin duda, hay que recurrir a María, y ahí, ese no se pierde, el que de verdad acuda a María, seguro que no se pierde. Si te parece, vamos a terminar con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, que la Virgen lo pidió en Ámsterdam, una aparición mariana aprobada por la Iglesia, en el año 2002, durante el pontificado Juan Pablo II, en la cual la Virgen pidió el quinto dogma mariano, María corredentora, medianera de todas las gracias y abogada, ese quinto dogma, que Francisco se burló una vez más de él, dijo que era una tontería, era tonteras pensar en estas cosas, que no pensar en ese quinto dogma, o sea, en contra de la Virgen. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que tenemos, pues, te agradezco mucho tu presencia, tus palabras, tu amor a la Iglesia, y, y nada, pues, que, 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 cuando quieras, sigues aquí con las puertas abiertas para compartir con nosotros lo que quieras. Muy nada, pues, a resistir, firme en la fe y de la mano de María. Amén. Pues, oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre toda la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean conservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, pues nada, te dejo, un abrazo, muchísimas gracias. Oh María, sin pecado concebida. Gracias. Rogad por nosotros, recurrimos a vos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!